Nos encontramos hoy aquí para presentar la quinta edición del Canaria Surf Film Festival que por primera vez va a acoger, el Museo de Tenerife acoge el inicio de este festival y bueno, pues estamos muy contentos. Decir que empieza este viernes, sábado y domingo, va a ser en el museo, a partir de las cinco de la tarde, los tres días, y donde va a haber, pues evidentemente películas a las siete y media y a las nueve y media, pero también va a haber música, va a haber DJs, va a haber un mercadillo y va a haber cursos de diferentes temáticas. Pues varios cursos de yoga, muy interesantes, que ya nos explicarán porque ya hay diferentes tipos de yoga y ahí me pierdo un poco, va a haber cursos de surf, de respiración, para practicar el surf y bueno, ya varias cosas muy, muy interesantes y que bueno, a lo largo de este fin de semana vamos a poder además amenizar no solamente con música, sino también con gastronomía y bueno, pues un poco un festival mini en estos espacios que van a ocuparlo completamente y que estamos muy contentos, yo creo, de poder participar este año por primera vez y que ha tenido mucha aceptación.